Atropellan a borrachos ciclistas se trata de Romualdo Torres Carrizosa de 24 años de edad, originario de Chihuahua y de oficio albañil, quien circulaba a bordo de una bicicleta de la marca Next de color rojo con gris rodada 26, cuando fue impactado por una camioneta de la marca Ford tipo pick-up. De acuerdo a la versión de testigos presenciales, entre ellos el conductor de la camioneta Torres Carrizosa, intentó cruzar la cinta asfáltica a la altura de la avenida 11, sin voltear a ver la circulación vehicular al tiempo que hablaba por su teléfono celular, librando por muy poco un automóvil que circulaba por el carril derecho de la vía, pero siendo impactado por el pick-up sobre el carril izquierdo. De acuerdo con el peritaje, la camioneta no golpeó directamente al ciclista, sino a la bicicleta, por lo que las lesiones fueron de menor gravedad. Torres Carrizosa presentó abrasiones en espalda baja y manos, émesis o vómitos constantes, y policontundido siendo trasladado por socorristas de la Cruz Roja al Hospital General de esta ciudad. Al lugar del accidente, llegó la esposa del lesionado, quien afirmó que instantes antes habían sostenido una discusión, por lo que el hombre salió molesto de la vivienda, afirmando que además, desde el día anterior se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, siendo este el motivo de la discusión. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Parazón TV Noticias, Alejandra Ibarra.